¡Suscríbete al canal! En mi cabeza la ilusión no deja huella de que sigo vivo Pero de cualquier manera cierro la ventana para no perseguir al sol Va creciendo el sentimiento dulce de tu voz en la última escena Voy cruzando el escenario y nada me detiene para reaccionar Mis pensamientos son para ti Cada uno de tus sentimientos es mío Hasta que el sol se apague Hasta que vuelva a llover Hasta que el sol se apague Hasta que vuelva a llover Voy haciendo formas contra sombras en una pared Y todo se detiene Siento estar atado a ideas Me llenan de ansiedad Y no cambia nada Van volando frases en un hilo de imaginación Por encima de ti Rueda el panorama libre Una gráfica nueva Hacia donde estamos Hacia donde estamos Pero de cualquier manera Cierro la ventana Cierro la ventana Para no perseguirte Hasta que el sol se apague Hasta que vuelva a llover Hasta que el sol se apague Hasta que vuelva a llover Hasta que vuelva a llover Hasta que vuelva a llover Hasta que el sol se apague Hasta que vuelva llorando Hasta que el sol se apague Hasta que vuelva llorando Hasta que vuelva llorando Hasta que vuelva llorando